Quiero ver la luz de mi vida Otra vez, quiero ser tu voz y el silencio vender Coge mi mano, llévame siempre a tu lado Quiero estar dentro de tu alma y saber Y calmar el ansia de quizás darle Coge mi mano, llévame siempre a tu lado La oscura luz me encontrará otra vez Es el camino que me hará retroceder Me atrapa como siempre y caeré Quizás no te vuelva a ver 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 ¡Suscríbete! 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 y al despertar una sonrisa dibujará las nubes que atraerán la lluvia que caerá. ¡Gracias! Llegó mi hora de marchar y antes escribiré notas y melodías, un requiem de amor, con todo mi dolor. Me voy de un mundo de sueños que han sido mi cruz, paraíso en el tiempo, espejismo sin luz, invierno que puede. Hoy empezaré a volar, dejaré este mundo atrás, sé que encontrarás a alguien para amar. Para amar, todo fue tu decisión, nunca pensaste en los dos, en tu conciencia tranquila para ti. Fui yo, mi alma será un refugio, ya se abandonaré. Esta prisión que me ahoga, quiero descansar, no volver a pensar. Ya estoy harto de buscar, no más ese lugar, que ponga rumbo a mi vida por favor. Estoy perdiendo el control, estoy perdiendo el control. Hoy empezaré a volar, dejaré este mundo atrás, sé que encontrarás a alguien para amar. Para amar, todo fue tu decisión, nunca pensaste en los dos, en tu conciencia tranquila para ti. Fui yo, irá por última vez, yo sé que no querés. Ya ves cuál es el precio que debo pagar. Fui yo, irá por tomar. Hoy empezaré a volar, dejar este mundo atrás Sé que encontrarás a alguien para amar Para amar no fue tu decisión Nunca pensaste en los dos Ten tu conciencia tranquila para ti Fui yo Llegó mi hora de marchar Todo está en peligro Sin darnos cuenta pasará Miramos a otro lado La vida nos aplastará La destrucción avanza El tiempo no se va a parar Pregúntate hasta cuándo La humanidad podrá aguantar Todo está lleno de odio El sol arde de enfermedad Ya no quedan pulmones Con los que poder respirar Y pese a todo esto En esta extraña sociedad Apenas cambia nada ¿Quién te tendrá tanta maldad? Ya llegó el momento de decir adiós Nos vemos en otro lugar Un tiempo para vivir Y un tiempo para morir ¡Suscríbete al canal! 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 Vino a recorrer, perdido en el ayer La estrella que me alumbraba murió, aún roto el sabor Debo dejarte a la seta que causa el dolor La estrella que me alumbraba murió Como sabré el camino a recorrer, perdido en el ayer La estrella que me alumbraba murió, aún roto el sabor Debo dejarte a la seta que causa el dolor La estrella que me alumbraba murió, aún roto el sabor Si pudiera en el tiempo retroceder Volvería a equivocarme una y otra vez Yo buscaba algo más, no me saciaba, tú solo querías despertar Entre mis alas me he dejado arrastrar Por las brisas, ocultando la verdad En la cornisa Y es tarde ya, demasiado tarde ya Tal vez para cambiar Caminando en el ayer Caminando entre ruinas y cenizas, restos de pasión Siendo frío y no es invierno Tu recuerdo hielo al corazón Ya amaneció Y el disfrag desapareció Provejaron las palabras, las excusas Para decirte adiós Para decirte adiós Si supieras cuantas noches justifique La soberbia y tus miedos Hasta enloquecer Y es tarde ya Quedó nuestro final Tal vez para cambiar Caminando entre ruinas y cenizas, restos de pasión Siendo frío y no es invierno Tu recuerdo hielo al corazón Ya amaneció Y el disfrag desapareció Provejaron las palabras, las excusas Para decirte adiós Decirte adiós ¡Suscríbete adiós! Caminando entre ruinas y cenizas, restos de pasión Siendo frío y no es invierno Tu recuerdo hielo al corazón Tu recuerdo hielo al corazón Ya amaneció Y el disfrag desapareció Provejaron las palabras, las excusas Para decirte adiós Para decir adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós ¡Suscríbete al canal! 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 No pienso largarme, he encontrado mi sitio Descansaré entre tus lágrimas Son fuerzas extrañas El odio, el frío está aquí Más del sinféltimo a mi cuerpo Nunca entrará en calor Más del sinféltimo El odio, el frío está aquí Más del sinféltimo a mi cuerpo Nunca entrará en calor Más del sinféltimo Más del sinféltimo a mi cuerpo